Música Señores, aquí se encuentra Yesenia que viene a firmar contrato con el profesor Ferrari para no hacerlos responsables por cualquier cosa que Dios no lo quiera le vaya a suceder arriba del ring ella insiste en luchar, insiste en salir y viene a firmar contrato Música 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 Así acabó Ruch y así acabó la fiesta a Ruch ya ni a Dios pueden decir ya ni digo yo, es porque pasó mal yo estoy peor Música 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 Pero lo que me motiva Todo sufrimiento Va a ser Por romperle todo su pausa A Ari Ari, ya estoy entrenando Quiero verte Arriba del rin conmigo Este dolor, es dolor de placer Porque voy por ti Gracias 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 Gracias